La economía nicaragüense se enfrentará a uno de los retos más importantes, como es la desgrabación arancelaria, es decir, la eliminación progresiva de aranceles aduaneros para bienes exportados e importados. Porque el CAFTA contempla 20 años de desgrabación, pero no para todos los productos. A parte que Nicaragua es uno de los países que más ha sacado provecho de los países de Centroamérica, del CAFTA. Entonces, igual queremos que el sector por los calzados aprovechemos la coyuntura de que no tienen ellos grandes productores de calzados y tratar de generar ese vacío que ellos tienen actualmente en el mercado local. Yo no le llamaría tanto un retroceso, pero sí urge una conversión en esos sectores que se van a ver afectados. Y si no se da esa conversión, ahí sí va a haber un impacto. Exacto. ¿Por qué te lo digo? Que tal vez no como un retroceso tanto en el tema, por lo menos, de exportaciones. Porque son rubros que no exportamos, ¿verdad? Como son sensibles, son rubros que no son fuertes, se quedan para el mercado interno. Entonces, esa afectación no se va a ver visibilizada en la exportación, pero sí en la economía nacional y en la pérdida de empleo de muchos campesinos, muchos productores y muchas pymes. Desde el año 2006, nuestro país junto al resto de la región y República Dominicana son firmantes del acuerdo del DR-CAFTA con Estados Unidos, permitiendo así el desarrollo y estabilidad económica. El crecimiento, si podemos observar la estadística y las curvas de toda la parte del comercio, vemos que a raíz del CAFTA no solamente crece el comercio en la parte de exportaciones, de bienes, sino que también la atracción de inversiones. Es desde entonces cuando Nicaragua tomó un auge para toda la parte de zona franca, ¿verdad? Con la ley que ya estaba preparada de zona franca. Previo al proceso de desgrabación, el país tuvo años de gracia para que los sectores productivos más vulnerables a este cambio pudieran prepararse y hacerle frente a la entrada de productos estadounidense con cada vez menos aranceles, hasta llegar a la tasa cero y con capacidad de importación ilimitada. Pero el CAFTA entonces es esa herramienta de cómo vamos a explorar ese mercado, cómo vamos a llegar. Y nos daba ventajas competitivas que iban de 5, 10, 15 y 20 años, según los sectores que nosotros queríamos ir llegando. Nos ofrece todavía el 100% de llegar con cero arancel. ¿Quiénes aprovecharon llegar con cero arancel? Ese es el tema que hay que hacer. Y que se ha hecho o se ha pensado que el CAFTA por sí solo iba a cambiar la economía de Nicaragua, iba a cambiar, y eso no fue una promesa, ese fue un trabajo que debía hacerse. Pero el desafío aún es latente, puesto que no se ha trabajado en paralelo a lo establecido en los acuerdos del tratado, lo que implica que Nicaragua queda con grandes desventajas en temas de competitividad, innovación y calidad. El CAFTA no es la panacea ni milagroso de que hoy estabas acostado y amaneciste con una lumbrera en el cerebro que te hace ser productivo. Y donde la empresa privada también tiene que tomar sus, la principal, tiene que dar sus pasos para dejar de trabajar como se está trabajando ahora, diversificarse, agregarle valor a las exportaciones. Cuando se dio el acuerdo, uno de los compromisos que exigió el país como país para que la Asamblea Nacional aprobara el tratado era el realizar una agenda complementaria donde se analizara cada uno de los rubros de la economía y se dijera cuáles eran los riesgos que tenía para cada sector. Se hizo y con todas las medidas que se tenían que implementar desde la firma. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que desde el 2005 se tenía que comenzar paralelo a la aplicación del CAFTA todas esas medidas. Si se hizo, no se hizo. Se quedó ahí y están todas las medidas analizadas. Todo ese análisis ya se hizo desde que se firmó el tratado. Hasta la fecha, el tratado suscrito con Estados Unidos ha significado para Nicaragua la mejor plataforma económica, financiera y comercial para aumentar las exportaciones y la atracción de las inversiones extranjeras directa, dando un impulso a la estabilidad económica de Nicaragua. Jimmy Romero, Voz TV.